Música Bueno mi gente, estamos de regreso aquí en Noticias Reales por Neutral FM Ahora mismo nos toca una situación que es muy lamentable porque entiendo yo el país está siendo objeto de críticas porque estamos nosotros en los primeros números en ese sentido y es que hoy se conmemora el día mundial del embarazo no programado en adolescentes y ese día nos ha nosotros tocado con un porcentaje de adolescentes embarazadas que da pena, da grima faltan políticas públicas dirigidas a ese sector falta que en las escuelas ya definitivamente se coloque el tema de la educación sexual porque en las calles los menores de edad, los adolescentes, tratan el tema como un tema cotidiano como un tema diario, como un tema del diario vivir entonces ¿por qué ya no se coloca definitivamente en el pensum educativo dominicano? Ese tema nos agarra a nosotros con unos porcientos, unos porcentajes muy elevados en esa problemática de embarazos no programados en adolescentes estamos diciendo que las estadísticas están arrojando desde el año 2018 un porcentaje anual de cerca de un 30, 28, 30% de la juventud que está embarazada hay unas estadísticas que arrojan números de 20 y tanto mil en el año 2018 hasta la fecha hoy que estamos en el año 2024 de 22 mil que era en el año 2018 a 30 y tanto de miles hoy señores, eso es un tema que nosotros tenemos que llevarlo a la opinión pública porque de verdad estamos en el primer lugar de América Latina como el país que más embarazada adolescente tiene solo Peravia, solo en la provincia de Peravia tiene de las adolescentes que salen embarazadas o de todas las embarazadas hay un porciento de un 27% de adolescentes embarazadas y así en todas y cada una de las provincias del país usted va a los hospitales y son jovencitas son menores de edad que han sido inducidas han sido violadas han sido programadas por sus padres porque déjeme decirle hay una programación de algunos padres que yo no sé ni cómo llamarle porque deben ser satánicos que inducen a sus hijas a tener relaciones a destiempo con mayores de edad y estas quedan embarazadas y a ellos le da lo mismo a los padres y ya entonces la estadística va creciendo porque no hay una educación sexual que pueda venir a orientar a esas menores es, repito, muy lamentable que las políticas que se han estado impartiendo e utilizando en los estamentos estatales no han sido las más efectivas para poder bajar esas cifras que hoy en día son alarmantes hay muchas entidades gubernamentales que están llamadas a crear políticas públicas en ese sentido pero no lo están haciendo no lo están haciendo tenemos problema en eso hay que buscarle la vuelta de que esas estadísticas bajen porque de verdad no es posible que continuemos siendo el país número uno en embarazo no programado embarazo no deseado en menores de edad o en adolescente mira que noticia de último minuto ser alcalde de Nueva York mi hermano soborno y de todo mi hermano Eric Adames ese que que nacionalidad tiene ser estadounidense ser alcalde de Nueva York puede recibir una condena de 45 años por soborno y de todo oiga para los Estados Unidos los Estados Unidos los Estados Unidos ha sido un país que se ha vendido como una blanca paloma y en Estados Unidos existe más la corrupción que aquí muestra de ello el presidente Trump el expresidente Trump oye no hay un evasor más grande que Trump y Trump se ha mantenido mira con un porcentaje de aceptación inmenso inmenso un nacionalismo que vende que válgame Dios pero es un tibre es un delincuente y lamentablemente Estados Unidos es así hermano vemos la noticia de milagros sortívocos tiene un curso una charla de ética que se llama la energética gubernamental para el jarro café de fin de semana 52 millones de pesos hasta milagros que hermana pusieron hasta milagros doña milagros tibos con quien va ella por ahí no para dar una charla a los empleados de ella ya y milagros el tibos no vio no pudo por lo que uno frenace en esa baña cae en ese gancho para el jarro y no hay hotel es más barato para impartir esa charla se dejó llevar por adhesores son abusadores no 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 era persona es a veces número dos que yo trabajo contigo y tú estás dirigiendo la institución y yo te digo ah mira me va a mover y tú por confianza firma yo te apuesto a ti que ella no ella no leyó y firmó ese cheque y ese monto tan grande porque no hay hotel aquí para tú viste para el jarro para punta acá lo caro que el jarro si el jarro por un fin semana fácilmente te piden 60 mil pesos como que nena para una persona o una pareja entonces milagros te volvieron el mismo presidente tiene unos hoteles ahí que son baratos también y hay el hotel el hotel este el de Barahona el de Barahona también el que tenía Mento Pineda también cuando viene a ver no cabía la gente ahí que ella va a llevar para ese ese curso taller sobre ética gubernamental que es muy importante porque a los funcionarios públicos aparentemente hay que darle curso de ética y moral en para que se manejen mejor y puedan tener mayor pulcritud en cuanto a los manejos públicos eso 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 está bien eso está bien hay que llevarlo a todos viste la semana como tuviste la semana que la hicieron en Estados Unidos el pachano no hayan la palabra no no vi no vi nada el pachano no hayan la palabra el pachano es como el diablo estuve bien ocupado se la dieron mejor a un periodista haitiano y oye la pregunta que hace el periodista haitiano señor presidente de los 5 candidatos ustedes van a llevar en el partido con cual usted favorece oye a un entiano le dieron una palabra y el pachano se la dieron el pachano se paraba y volví se paraba y volví se paraba eso fue en la semanala en la semanala en la semanala en la semanala en la cumbre bueno y al pachano se la dieron el pachano tiene que revisarse tiene que revisarse el pachano ha provocado muchas muchas malas voluntades porque el pachano se maneja muy 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 yo quería hacerte una pregunta pero es buen es buen animador el pachano el presidente suyo porque es suyo el presidente no todo dominicano presidente que está dirigiendo Luis Porfo Abinader Corona mi presidente en cuánta en cuánta casilla 21 22 si algo así 21 22 algo así y nada más nombrado 2 tú como dirigente fuerte carta cabal del municipio de Santo Domingo este cómo tú has visto ese manejo de ser dado a los aliados y cómo tú has visto los puestos que supuestamente iban a tomar lo que están afuera hay dos formas de ver ese 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 panorama ese panorama hay uno favorable y hay otro que no es muy favorable cuál tú quisieras que yo te no 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 cualquiera de dos el favorable el favorable dame después bueno el panorama favorable es que yo le exhorto a que no se desesperen porque creo que el presidente está dejando para los nombramientos de nuevos funcionarios para después de la reforma estatal que él está haciendo porque recuerda mira lo que pasó con con Bautista con Andrés fue de muy mal gusto pero aparentemente a él lo presionaron para que nombre a Andrés Bautista como ministro de la presidencia como ministro administrativo de la presidencia y entonces ya elimina la posición creo yo que el presidente creo yo que el presidente está tomándose su tiempo para repito organizar el estado dejar ese legado verdad como él lo quiere eh organizado dejar esa impronta de un estado viable un estado manejable y entonces después de empezar a nombrar a los eh a los que van a ser nuevos funcionarios a los que van a ocupar las nuevas funciones que que están en el estado dominicano ese es la el panorama favorable que yo le puedo presentar en ese sentido ahora es infavorable el panorama que no es favorable es el siguiente vamos a ver entonces atención esto es un análisis esto es un análisis de la base real del PRG esos movimientos esos partidos aliados que llevaron eh al presidente Luis Abinader que ayudaron colaboraron para colocar al presidente Abinader en una reelección tienen que entender es mi forma de pensar mi criterio de que ya el presidente les pagó con que le pagó con elevar la nómina política en términos de votos que todos y cada uno de ustedes tenían ustedes nos reunían un 0.00023 y hoy en día hay partidos que de forma alguna se entendía que no podían sacar la votación que sacaron y están ahí con una buena representación en el congreso en los ayuntamientos en las regidurías porque el presidente Luis Abinader con su popularidad los ayudó tienen que tener cuidado con eso tienen que tener en cuenta eso ya el presidente con repito elevar esa nómina de votación de simpatía y poderlo tener en la boleta en unas buenas posiciones electorales ya es una ganancia para ustedes así que no deben forzar al presidente no lo deben obligar a que le busque posiciones en el estado porque los perremeístas de la base los perremeístas del nivel medio y los perremeístas de la harta alcurnia política dominicana muchos de ellos me atrevo a decir que el 60% están fuera y están esperando también su turno por lo que les recomiendo se vayan conformando con lo que le tocó en las elecciones pasadas ya no hay más es lo que piensa Luis José Sánchez número 2 número 2 entonces y no es muy alto el 60% de la base no es muy alto claro el gobierno tiene el estado tiene son como 300 y algo de miles de empleos ¿verdad? en las nóminas públicas ese 60% es de las gestiones pasadas Leonel Danilo del PLB tú lo buscas y están ahí bueno Faride no Faride fue Janil Lavasquez hizo el día pasado mención en ese sentido entonces es verdad que hay un 67% yo he caminado algunas instituciones públicas y he visitado algunos compañeros que me dicen número 2 pero no es posible que aquí los incumbentes que han estado llegando han estado cancelando a los mismos perremeístas a los mismos que ellos encontraron de esta gestión del 20 a esta parte y los que tienen 10, 11, 9 años los que tienen 12 años 20 años 18 años lo han dejado y esos son los más yo no estoy de acuerdo con que vayan a cancelar a Everybody no para nada porque dentro del PLD yo tengo buenos amigos y buenos técnicos que están haciendo sus funciones y están dentro pero señores entonces no hay forma de por Dios de que el Estado Dominicano o que los los de la base los políticos de la base del Partido Revolucionario Moderno estén contentos no hay forma ahora estos que andan vendiéndose ya con proyecto presidencial presidenciable en las bases del partido como van ellos como han llegado ellos a la base del partido yo había fellito reunido con todos los regidores con todos los regidores estaba fellito reunido hoy en la casa ya abajo en el club de la casa no sé con qué cara van a la base del partido pero peor aún como la base del partido lo recibe como lo recibe de por Dios si en esas instituciones han tenido porque por eso que se habla de duplicar la nómina porque no han cancelado a los que estaban y han tenido que llevar de la gente de ellos a nombrarlo tú te das de acuerdo con las funciones que se van a hacer así sea sinceridad como yo a mí me puedo hablar contigo porque tú eres sincero yo apoyo lo que diga lo que haga el presidente Luis Abinader hay ciertamente funciones hay ciertamente instituciones que tenían duplicidad ok que hacían el mismo desempeño con presupuestos diferentes entonces no no venga para acá que usted pertenece aquí entonces usted no cree usted no cree que después de funciones a los ánimos a los aliados y a los compañeros del PRM que están afuera estoy son casi 300 son ciento y pico perdón de direcciones que hay que existen verdad y hay 20 y tanto de ministerios entonces los que se van a fusionar no llegan a 10 entonces es una parte que es irrisoria para para lo grande de la reforma para lo grande o lo que va a significar para el presidente y su legado eso es algo irrisorio ahora yo estoy de acuerdo con la fusión ahora lo que eso va a provocar a lo interno del partido es lo que verdaderamente a mí me duele claro que sí porque si a esta altura de juego cuatro años después la base dice que está afuera y cuatro años más le están eliminando posiciones donde la base puede entrar óigame yo no sé dónde es que un porre va a contentar por ejemplo número si tú tienes entraste ganas tu gobierno y tú duras cuatro años fuera y vienen cuatro años y duras fuera ¿con qué motivación tú vas a buscar los votos después? ¿sabes tú que el ser político es como ser evangélico? es como una maldición que le cae a uno el que el que incursiona en política a practicar la política no importa que lo golpeen siempre sigue ahí que muchos se quedan hasta hasta que ya no aguantan más pisoteones pero otros se vuelan a otros partidos y así sucesivamente entonces van brincando para para subsistir para sobrevivir porque ya han tomado ese modo vivendo han tomado ese modo de vida que es lo que a ellos le 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 motiva o lo maneja y ya ha pasado eso eso pasó aquí en Santo Domingo este con Valentina se fue para el pan y era un baldeo para que vea como como que son las cosas haciendo política en contra de Abinadel y la premia no ella no estaba haciendo política en contra ella estaba haciendo su política como candidata a diputada y estaba trabajando a la presidencia con Luis Abinadel no si y todas las fotos eran con Abinadel Martínez te la vayas el pan estaba apoyando al PLD espérese espérese hermano Valentina nunca se retiró salió en la boleta del PLD pero yo tengo ok 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 ella le escribieron pero no hizo política para hacer nada ok ok ella no puso ni un letrero ni una ficha ni nada yo no había fiches de Valentina claro que sí que había hasta Dylan Montero un pregidor del PLD estaba con ellos recuerda que hubo una primaria y esos esos afiches que tuviste fueron de la primaria la elección de la elección general ella salió yo le escribo 60 fotos de ella si pero como diputada fue entonces pero estaba trabajando en el PAL no que no estaba en el PAL hermano en PAI posible era con Valentín quien ella pero y como estaba con Valentín si tiene fotos con el hermano es lo que te digo yo tengo tengo la información porque no defendiéndola tampoco ni nada que se le parezca porque aprecio mucho a Valentina entiendo que es un activo político del municipio que hay que valorar y hay que cuidar pero lo que haya pasado con ella en términos políticos en términos de proselitismo político eso a mí me tiene sin cuidado pero tengo entendido según algunas informaciones que ella salió o buscaron ese asunto de que ella estaba inscrita porque si ciertamente se inscribió pero después que ella da el paso apoyar a el presidente Luis Abinader eso lo dejaron ahí porque ya no había forma de cómo sacarla ella tampoco emitió la comunicación de renuncia ni nada que se parezca pero tampoco hizo un proselitismo tan fuerte para una candidatura de ella ¿quién es de qué año eso? en enero son tazos cuando son tazos fue eso fue para el proceso de sindicatura estaba apoyando su partido pero después de ahí ella empezó a apoyar al presidente Luis Abinader esa es la información que tengo esa es la información que tengo ¿esí fue lo que tú tienes? Sí, no me ataque a Valentina que es una buena una buena persona una tipa que una buena profesional una política terminada que ella sabe sabe lo que hace bueno estamos todavía esperando la eh la visita de nuestro amigo hermano él llamó que tiene una pequeña tuvo una pequeña investidura ¿qué se dice? oh tiene graduación sí porque él es profesor el profesor de UTEC sí tiene una graduación y dijo que no pudo llegar pero debió debieron pasar esa información con tiempo para dimensionarlo de que no iba él no iba a poder venir caramba máster máster yo creo que ya llegamos a la hora final pero no vamos a hacer hoy el picantico que tenemos por favor que viene tú no tienes nada para poner en control señores ustedes saben a quién hay que ponerlo en control a quién a los haitianos que fueron a la presidencia de la república a decir que si ellos no eran dominicanos el presidente tampoco hay descontróralo tenemos que poner en control a quién a lo que siguen esperando en el municipio santo domingo este por un decreto del señor luis rodolfo abinader hay descontrólalo mira ahí hay que ver porque del prm también están esperando decretos pero no se desesperen no se desesperen que después de la transformación viene el cambio vienen los de ustedes tenemos que poner en control a quién a los regidores de santo domingo oeste que lo vimos en una reunión con feyito presidente hay descontrólalo bueno número dos tú sabes a quién hay que poner en control a quién a esos candidatos presidenciables del prm porque no han llevado empleo a las reuniones que han sostenido ay descontrólalo tenemos que poner en control a quién al dueño del programa ese que el que no vino se hizo el loco hoy ay descontrólalo bueno número dos no hay tiempo para más no hay tiempo para más si tú tienes despedirte no yo no tengo nada le metimos le metimos 40 minutos aprovechar para felicitar a el síndico alcalde de santo domingo oeste francisco peña que ha venido desempeñando una buena labor en beneficio de la comunidad de santo domingo oeste francisco peña alcalde cuatro años y después hablamos ahí vemos a una hay hay cosas a destiempo porque ya yo estoy viendo muchas personas pidiendo escarle en versán como candidata alcalde señores debemos de poner debemos dejar el lambonismo eso se llama ser lambón ¿sabe por qué? porque en algún puesto lo ha fijado ella de no debemos a destiempo mírame yo soy yo soy peledeísta pero para usted no es candidato alcalde hay que hablar con fascisco peña no recuerda que son entes políticos son practicantes de la política que tienen que proyectarse sabiel no le corte las alas déjala que se proyecte déjala que que haga su trabajo su trabajo como lo están haciendo los presidenciables del PRM déjala tranquila así tiene que venir Valentina con un proyecto asíndico por el PLD así tiene que venir ¿quién es más? por el pal por el país posible pero el pal el pal bueno por cualquier partido también así tiene que venir Soto ya Soto debe estar caminando o Ana María que camine por un con un proyecto asíndico si ellos entienden verdad que tienen el arraigo suficiente para para proyectarse como síndico que empiecen que salgan todos todos tienen posibilidades para mí para mí todos tienen posibilidades pero también Moya Elia Bae yo creo que el ingeniero Andújar no ya el ingeniero Andújar ya desistió de eso pero hay un sinnúmero de personalidades dentro del PRM que también Feli Grullón pero hay que dar respuesta para la respuesta el número 2 con el C de afuera no es bueno usted competir con una grande con una nómina grande bueno yo creo que sí que es bueno porque muestra de ello es Francisco Peña que duró 4 años afuera sin estar en ningún lado y mira como vino no vas a yoga no de barato a todo el que se le puso por el medio sí pero Francisco porque Francisco tiene una identidad de municipio de Santo Domingo sabe que Francisco el fuerte el fuerte de Francisco Peña son dos temas la basura que duro ahí ¿y sabe cuál es otro? el populismo le llega y le da color a cualquiera con esa cara de pendejo bien administra ay descontrólalo bueno ha sido todo por hoy